...el problema que tenían ustedes, los antecedentes que teníamos de los profesores de la Ciudad de Uruguay. Lo digo con el nombre de que ustedes habían sido meditados por sus directoras frente a algunas situaciones. Que eran los únicos, los únicos, los únicos de la escuela que estaban en el paro. Y así como en otras escuelas, hay un profesor o dos en diferentes unidades educativas. ¿Qué pasaba en esos casos? El profesor explicó que yo no tenía que recuperar, que no hay que descuente. Porque yo creo que lo que han visto hoy día, su bolilla de sueldo, han podido ganar su sueldo. Se puede dar cuenta que no hay descuento. No hay ningún descuento para ningún profesor. Le planteamos el problema que existía en el caso del colega de Conchalco, que es uno. ¿Cómo iba a ser su recuperación si la escuela seguía trabajando y todos en su unidad educativa seguían en clase? Que nos dijo que, o sea, planteándole que probablemente no iba a poder recuperar con sus alumnos, etc. Aunque eso tenía que ser una determinación, le tendría que hacer el trabajo de, no sé, le dijo, administrativo para el consejo, no administrativo, sino preparar material, etc. Era una función que tendría que determinar para poder hacer la recuperación. Y así también a los colegas que estaban, que eran parte de una unidad educativa. En cuanto a la recuperación, fue eso. ¿Cuál fue la otra pregunta? ¿Por qué no estábamos en tome? Ah, ¿cuánto estábamos en paro? Yo creo que todos han visto la oficina que nosotros ponemos para firmar cuando llegamos al colegio de profesores. Por eso, se supone, lo que se informa al Departamento, lo que se informa a la Provincia de Educación son unidades educativas completas. Eso fue lo que nos manifestó. Es verdad. Si la unidad educativa completa no está en paro, prácticamente no se considera, porque en esa unidad hay subvención, se atienden los alumnos y siguen trabajando en normalidad la escuela. Por ende, ese registro no aparece. Por lo tanto, en estos momentos, el registro de cuánto está en paro para el Departamento de Educación son para nosotros. 73, generalmente estamos entre 76 personas, que son las que están asistiendo permanentemente, diariamente, el colegio de profesores. Y fin. ¿Por qué eso fue la otra pregunta? Sí. Por las redes sociales, por la información que tenemos, porque ustedes saben que al nivel de colegio de profesores, nosotros estamos trabajando y no pasamos a nivel de institucionalidad. Nosotros lo hemos manifestado en todas nuestras reuniones, lo hemos conversado muchas veces. Pero no por eso, nosotros como directivas de Comercio Sancano, hemos estado alejados de lo que son nuestras bases, por decirme así, o a quienes representamos. Le hemos dado toda la información necesaria, hemos entregado toda la documentación que a nosotros ha llegado. Correo electrónico, todos los días, y yo creo que ustedes están conscientes de eso, que todos los días en la mañana se ha hecho una reunión para entregar la información, la documentación, por lo que haya llegado a nuestro alcance. A nivel nacional, tanto ustedes como nosotros, la información que tenemos son a través de las redes sociales, de las declaraciones de algunos dirigentes, y de información que sale a través de los correos electrónicos. Y obviamente, la información que existe es que alrededor del 70% de las comunes del país estarían movilizadas en este momento. Es la información que ustedes también manejan, la misma que manejamos nosotros.